¡Hola amigos! Les saluda su servidor, Lex Luthor McFly. Sí, hoy tenemos una boxe que ustedes ya lo vieron en el título y en la miniatura. Se trata de unos tenis edición especial que yo sé que les van a rayar. Porque sí, para la gente que sea basquetbolera y también para los que no sean basquetboleros. Esto une lo mejor de los dos mundos, el deporte y el cine. Con ustedes, los tenis de LeBron James McFly. En realidad son como los Nike, LeBron, Mag. Nike, hay que recordar, era la marca de los Mag, el modelo MAG que salió en la película de Volver al Futuro 2. Y LeBron James se ha caracterizado por ser un tipo, aparte de exitoso, aparte de un gran líder, aparte de que es casi de forma indiscutible el mejor basquetbolista del momento. No solamente a nivel deportivo, sino también a nivel comercial. Él va a protagonizar la próxima película de Space Jam. Como lo hizo en algún momento el buen Michael Jordan, ahora le toca a LeBron James. Y miren, de entrada, su nombre en el costado de esta caja, LeBron James. En la parte de arriba aparece su logotipo. Y aquí el número 14. Aquí está el signo de Nike. Hay personas que les gusta coleccionar las cajas, ¿te has fijado? Pero son muy estorbosas. O sea, está cabrón. A mí, por ejemplo, cuando abrí los tenis de Dragon Ball, forma una figura y demás. O sea, mi esposa me los aguantó como dos meses y me los mandó a la fregada en dos segundos. Estoy hablando de las cajas. Entonces, bueno, esta es una cajita bastante chula de bonita. Y no sé si la quieran conservar, pero aquí vamos con el unboxing. Aquí están, aquí están los tenis. Simplemente vamos a desenvolverlos. Obviamente, estos tenis combinan lo mejor de los dos mundos que les estoy comentando. Lo mejor de la tecnología basquetbolera e inspirados en el físico justamente de los tenis que portó Marty McFly en la película de Volver al Futuro 2. La primera impresión es que es lo que te prometen desde que los ves en las fotografías. Dices, de aquí soy, sí me gustan, sí me laten y la neta están bien chingones. Les voy a hacer una comparación directamente con una versión, no la Nike, sino una versión que sacó Universal Pictures sobre los mágicos, sobre los tenis de Marty McFly. Lo único que no tienen, los que les voy a enseñar, es la palomita y la marca así en grande que dice mágico. Pero es un lookalike bastante aproximado. Y se los quiero mostrar porque de entrada, si se fijan aquí en esta parte de la suela, aparece así como si fuera salpicado un poco. Es un gris con algunos vivos como en azul verdoso. Y justamente eso tiene este par de zapatillas hermosas, sí, un gris y salpicado de un poco de azul. Igual la suela, la suela también está muy chida porque finalmente esta es una zapatilla para jugar basquetbol, para hacer deporte, no nada más para mamonear. Los tenis de McFly, obviamente en la película están hechos para mamonear y prenden, tienen lucecitas. Entonces estos no le van a poner un aparato, no le van a poner una tecnología de cables, de pilas, de cargador. Y entonces lo que hicieron es hacer una suela que pareciera que brilla, que pareciera que está brillando, que está prendida. Entonces todo el tiempo está como encendida, aunque en realidad es un sistema rígido con muy buena tracción. Obviamente esto está hecho para duela principalmente. Abajo aparece el logotipo de LeBron James. Tal vez lo sea. ¡Sí es fosforescente! Sí es fosforescente. Comprobado señoras y señores, es fosforescente. Es difícil verlo a cámara, casi no se ven las cosas fosforescentes, pero créanme cuando se los digo. Pero ahí está, es fosforescente y aparece el logotipo de LeBron James en la suela y también aparece en la parte del talón. El nombre oficial es Nike Zoom. Nike Z-O-O-M. Aquí está el signo de LeBron, el número 14 y el rey, LeBron James, el rey león que él ha usado como logotipo. Y el otro logotipo que tiene como más deportivo, digamos. Te viene con un repuesto de cintas por si quieres cambiarle para que sean totalmente grises o blancas. A mí me gustan blancas. Están chidas blancas, ¿no? Porque hace, obviamente con las grises se va a perder y lo blanco le da más vida. Obviamente no tiene la tecnología para que se abrochen solos, pero combina las cintas con un velcro. Puedes ir ajustando, obviamente, los cordones y al final rematar todo para que tenga una estabilidad perfecta con este velcro. Abajo del velcro aparece la firma de LeBron James. Y como es tradición, ya últimamente en los zapatos deportivos la lengüeta viene integrada con el resto del cuerpo del tenis. No es una lengüeta suelta, sino es parte de un todo en cuestión del resto de la estructura, el resto de la tela, por así decirlo. Tiene algunas partes porosas para este rollo de que esté oreando un poco la pata. Y a los lados tiene algunas partes más en mate y más con otro tipo de materiales. Tiene una serie de detalles bastante cool. Esta parte del plástico, por ejemplo, es un corte bastante fino. O sea, todas estas grequitas que están viendo, o sea, están hechas en corte físico. No solamente es un dibujo, una greca y está bien chido. El logotipo de Nike aparece en dos ocasiones. Una directamente en este velcro y la otra hacia los lados. Si vieran un tenis así, es mucho más común, por así decirlo. Y hasta se siente desnudo. Pero a la hora de tú poner el velcro, tú poner la cinta, le da totalmente otra onda, güey. Le da una onda más, este, más volver al futuro. Y te vas ya a la parte de la lengüeta, como te lo decía, aparece su número de la suerte, el 23, el número de la suerte de todo mundo. Y aquí aparece este símbolo que ustedes dirán que es esto. No le encuentro, son dos rayitas ahí, no, es LJ, LeBron James. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Y también en la parte de adentro vuelve a aparecer el LJ, LeBron James. Y en la parte de la lengüeta atrás aparece Ohio 2017 a las 12.30. Y del otro lado, ya se los enseñé, una plantilla aparece, le voy a quitar aquí el relleno. Una plantilla aparece el logotipo de LeBron James, LJ. Y en la otra aparece el 23. Igual un poco emulando lo mismo que vimos en la parte de la lengüeta. Aquí el 23 y por adentro aquí está el 23. Aquí el LJ y por adentro aquí está el LJ. Estos son los tenis de LeBron James, inspirados en la película de Marty McFly. No sé qué tan cómodos sean para jugar, para hacer deporte. Pero son de estas zapatillas que pues vale muchísimo la pena traer, güey. O sea, no importa si vas a cascarear, tiene que ser en una duela para que no se te ensucien tanto. Porque si te vas ahí al barrio, en el charco, pues ya valió madres, ¿no? ¿Por qué? Porque ya después no vas a poder ir a fresear. ¡Freséalo, mami! ¡Freséalo! Ahí lo tienen para ir al antro, para ir a la fiesta. Para estar simplemente en casa. Porque sí, muchos de ustedes todavía no pueden salir. Depende la fecha y la ciudad en que le estés dando play a este video. ¿Qué les parecieron los tenis de LeBron James haciendo su propia historia? Puso el ejemplo, obviamente, Michael Jordan y toda esa generación de los 90 haciendo tenis particulares para cada uno de las estrellas del Dream Team. Y continúa esa tradición con algunos de los jugadores actuales. Entre ellos, el buen LeBron James, que es el number one actualmente. Es que sí se rifa el güey. O sea, sí es de estos güeyes que se meten y no solamente hacen tenis por acero, sino los diseña como a su gusto. Y tiene un chingo de zapatillas. Entonces, ahí están los Zoom. Zoom de LeBron James, número 23. Volver al futuro. Ustedes, díganme, ¿qué les pareció? ¿Quieren precios? Porque ustedes no tienen Google. Pues ahí se los ponemos los precios sugeridos, los que hemos visto en Internet. Seguramente van variando, depende de la ciudad, depende del país, etcétera, etcétera. Pero estos son algunos precios sugeridos que encontramos en algunos sitios. Esto no es un comercial, simplemente es compartirlo con ustedes. Así que pueden elegir libremente si los compran o no, si los destrozan o no. Si opinan malo, bueno y si los compran en donde sea. Yo soy Alex Montiel, pasen la chido. Vámonos que aquí espantan y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!